El Vaquero de la Sierra 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 Me preguntan su sonrisa Si tú quieres, vengo el plan a caminar Salve que es al calcio, por donde es al calcio Que no me da ni llegar Ata tu corazón, salvo que es al calcio Por donde salga el esplomor Si te vas, me quedo en esta calle sin salida Sin salida Que este mar está cansando ya en el despedida Si te vas, me quedo en esta calle sin salida Sin salida Que este mar está cansando ya en el despedida Que este mar está cansando ya en el despedida Que este mar está cansando ya en el despedida